Bienvenido a un nuevo video de ABC Indiscreto, tu canal favorito para conocer a las mujeres más hermosas del mundo. Hoy te quiero presentar a una diva de Brasil, una de esas figuras que te harán temblar de solo mirarla. Agárrate fuerte y prepárate para comenzar, pero primero regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Pamela Alexandra, la deslumbrante modelo brasileña de cabello rubio y ojos negros, ha dejado sin palabras a todo el mundo de la moda y las redes sociales. Nacida el 31 de octubre de 1988 en Brasil, Pamela ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su impresionante belleza y encanto magnético. Con una estatura de 1 metro 60 y un peso de 61 kilogramos, posee una presencia que ilumina cualquier pasarela o pantalla en la que aparezca. A pesar de su éxito en el mundo de la moda y las redes sociales, Pamela Alexandra es conocida por mantener su vida personal en privado. Su enigmática personalidad agrega un aire de misterio a su ya impresionante carisma. Además de su carrera como modelo, Pamela es una apasionada defensora de causas benéficas y participa activamente en obras de caridad en su Brasil natal. Su generosidad y amor por su comunidad la convierten en un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la industria de la moda. Pamela Alexandra, con su belleza exuberante y su corazón compasivo, continúa siendo una influencia poderosa y un ícono en constante ascenso en el mundo de la moda y las redes sociales. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito sin comprometer su autenticidad. Y ahora dime, ¿en la escala de la belleza, del 1 al 10, cuánto le das a Pamela? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos vídeos que elegí para ti.